Estas son las famosas veredas o caminitos del campo Hace muchos años, cuando El Salvador era peligroso Ni siquiera podíamos caminar en estos senderos Hace un par de años En este calle, caballos, en este callejón Por allá mero Estaba una persona Ya saben ustedes, amaneció allí Se dice que había salido de la prisión Y que los mismos amigos lo invitaron a un lugar Y le arrebataron la vida Esta es una zona bastante abandonada Pero imagínense la gente que vivía aquí En esta soledad Aquí ya no hay nadie Estaba abandonado Ni puertas pusieron No las terminaron Mira que ellas en una galera estaban Digo yo que Que habrá pasado Porque las abandonaron ¿Cómo están gente? Venimos nuevamente con un video más Hoy me acompaña mi hijo Rudy Saludos Hoy hemos decidido Emprender una caminata hacia el bosque Queremos mostrarles un poco de las zonas rurales Que tenemos aquí nosotros En el campo Esto aquí en El Salvador Así que Sin remediar palabras Acompáñenos un poco Esperemos les guste este video Ya saben denle like al video Como pueden ver Estas son las famosas veredas O caminitos del campo Estas pequeñas calles Son las que utilizan los campesinos Para trasladar el ganado Hacia los potreros Para que vayan a comer zacate Ahí está la evidencia Miren que chula de pasto hay acá Sabían ustedes que Hace muchos años Cuando El Salvador era peligroso Ni siquiera podíamos caminar en estos senderos Porque Pues eran Lugares Donde se escondían Ese tipo de personas Ahora gracias a Dios andamos libres Andamos sin temor Siempre y cuando verdad Hay que tener precauciones por cualquier animal Una serpiente O algún animal Venenoso Ahorita no hay mucho charco Ni lodo Porque Van dos días con la hora Que no ha llovido Tres días Sin llover Por eso decidimos salir para acá Para este lado Y ahorita como que se ve que acá va a pasar el ganado Porque Ajá No porque aquí se pone feo cuando llueve Hoy vamos hacia la famosa tequera Es un Gran bosque En el cual hay Muchísima plantación de árboles Ese bosque Antes era bien famoso Porque Decían que Allí se escondían Los Los malhechores También Gente que se dedicaba A Destazar ganado Era tremendo Vamos a ver aquí Que tal está Rudy Si está muy feo Nos vamos en esta otra vereda Tenemos dos opciones Uhhh si Está más feo acá Entonces vámonos aquí Miren Quiero contarles algo Hace Un par de años En este calle Caballo En este callejón Por allá mero Eh Estaba una persona Ya saben ustedes Amaneció allí Se dice que Había salido de la prisión Y que los mismos amigos Lo invitaron A un lugar Y le arrebataron la vida Pero Pues El que anda en En algo Verdad Solo Dios puede juzgar Me recuerdo Dijo que estaba pequeño Miren antes No es mentir Antes Era De todos los días Que decían Muerto por allá Muerto por allá Muerto por allá Puchita Y uno de los primeros Que se preguntaba ¿Quién será? ¿Quién será? Por aquí mero Miren Cabal aquí Aquí estaba Yo me recuerdo Que fue gentillo Por todos lados La policía Yo vine a Ustedes saben Uno de pequeño Es bastante Curioso Pero Lo que les quiero Yo Decir Es que Gracias a Dios Eso ya no existe Ahora Ya ni se escuchan Esas cosas Si no Si no Créanme Que No anduviera Ni a Rudia Aquí Miren Vengo por acá Porque Quiero contarles Quiero contarles Historias De Todo lo que pasó Antes Hace años Cuando El Salvador Era uno de los países Más peligrosos Más peligrosos La verdad que Era tan peligroso Que solo escuchaban ¿De dónde eres tú? Del Salvador Y ya le tenían miedo a uno ¿Sí o no? No estoy hablando mentiras Y lo que es Se ve bien Re seco Miren Como si fuera desierto ¿Va? Ajá Allá vamos Mire Rudia Allá está la tequera Allá ¿De qué lado? ¡Ay! Está la gente Trabajando Por ahí Ajá Voy a ir ¡Ay! O Tal vez Tal vez traigo mis forolos, miren los famosos forolos aquí es solo, se mira, aquí vas si, aquí es solo por eso es que antes aquí se mantenían las personas esas y bueno, miren había un dicho y siempre lo hay que el que no se mete con nadie nadie se mete con uno pero igual uno tenía miedo, tenía temor porque pues si le caía mal a uno de ellos ya no la contaba ya no la contaba y ese era el temor de uno miren que bonita esta planta ya en la casa podría ser un jardín por la forma que tiene de corazón mire Rui este sería nuestro camino pero se ve bien feo ay va hay no hay pasado vamos a ver acá es que esta zona se ve como pantanosa allá allá es la tequera y ella como que se mira agua también ve allá es agua será que no vamos a poder pasar Rui pero aquí se ve que pasa la gente mire aquí vamos a pasar nos vamos a pasar aquí y vamos a ir a dar la vuelta allá porque aquí se ve que quisieron hacer un camino de piedra pero no le funcionó cuidado la cámara está bien feo esto aquí arriba pásame espera allí metas en ese bollo espacio dele ya estuvo ya miren aquí al parecer cuando llueve baja tremenda corrientada de agua aquí está el hueco para salir está solo todo esto está bien solo como pueden ver esta es una zona pues bastante abandonada aunque ya hasta el fondo hay un un caserillo esto aquí es en Jujutla Huachapán antes nadie nadie se cruzaba por estos lados si no andaba con un conocido pero miren ahora como les digo ahora ya uno no tiene miedo de eso sino que tiene miedo uno pero de algún animal aunque se vea una vivienda por acá hay una vivienda ¿será que vive gente ahí? quizás voy a estar abandonada porque no tiene ni ventana ve pero imagínense la gente que vivía aquí en esta soledad si aquí ya no vive nadie está abandonado ni puertas pusieron ni de mí que las casas no las terminaron que calidad mira que ellas en una galera estaban ve digo yo que que habrá pasado porque las abandonaron y bonitas pues las viviendas ¿sabes? si se veían perros por ahí una moto también mira pues ahí estaban haciendo una galera ve y no la terminaron de hacer no se puede pasar no porque hubiéramos pasado está condenado miren chulada de viviendas bien bonitas pero está abandonado ¿para ahí cómo entraban los del censo? ¿ah? ¿cómo entraban los del censo? por aquí debieron haber entrado es que por ahí hay una colonia oye por ahí hay una moto pero no aquí no vive nadie porque si ustedes ven está super feo la calle fíjense que antes estas viviendas eran habitadas por personas pero las abandonaron por la misma situación de que pues era peligroso yo creo que este es falso no pero hasta aquí vamos a llegar estaba bien chula la casa bueno estaba bien chula y mira la lámina nueva Jamiro no es tan antigua miren la gente a veces tal vez se fueron de acá porque pues construyeron esto pero la situación económica no era tan buena y decidieron irse tal vez para Estados Unidos o que se yo pero otra de las situaciones era por lo mismo que pues era peligroso y y tal vez fueron amenazados por personas antes antes el corte en la casa estaría en el hecho yo la verdad no sé qué pasó aquí pero lo que sea que haya pasado no quiero saber vamos a continuar por acá tal vez se puede ir por acá uno yo creo que sí bueno que nos espera después de este callejón solo Dios lo sabe gente espero nos acompañen en el siguiente video adiós Gracias.